No ¿Y qué agarras, güero, si lo construyes? ¿Te construyes, güero? ¿Acaso me quieres ver la cara de estúpida? ¡Hábulo ya! ¡Quiero coger! Sí, hombre. Me hizo fértil. ¡No mames, sí! ¡Me sigue hablando, Andy! ¡No mames! Sigue. Me dice que cuando le hago el otro. ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! Tienes que tener un karma bien mierda con tanto, bebé. Hay un güey aquí enfrente. ¡Aquí está! ¡Ja, ja! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Ay, tu pendejo, el bidón Vamos, no agarré nada De la verga, pendejo El perricho malvado Nos pasamos de lanza con esa rolota, ¿no? La madre, otra vez no hay nadie Es que me tiran a mí, esto está escondido de mí No puedo De este lado, de este lado, de este lado Has de estar en las ruinas de aquí en medio Déjame en paz, güero, camina a derecho Estoy caminando derecho Derecho al que me madre No las veo No tengo con qué quemar, güey Yo tampoco Ay, perga Aquí está enfrente La derecha, güero Ahí me tengo Abajo otro Eso, mamon Yo los mate, así que déjenme las gracias a mí No, man, es que voy a estar matando todo ¿Qué? Agarras mi pistola, hijo de tu puta madre Agarras mi pistola, hijo de tu puta madre No, ya estaba ahí, del sueldo, carnal Regresame mi pistola, hijo de tu puta madre Esa estaba ahí, güey Te voy a corretar y se refina el mundo, hijo de la verga Por lo tanto me pertenece ¿No tiene maras de escopetix? ¿Ahora qué, mamá? Nos vamos a morir La verga, no nos vamos a morir Adiós Ah, qué te pasa Yo bajé dos, por lo tanto me toca a mi mayor luz Pendejo, me cerré solito No, 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 no Ay, chale, su puta madre He, he, he Comentarlo ¡Ah, se me suena una rata en mi coche! Sí, te ves un patrón ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Ay, te la agarran la puta del muero! Ahí está ¿Se está corriendo el pollo? ¡Ay, ya no tengo pollo! ¿Tienes equipo? Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ah, está arriba, arriba, arriba! Muerto No traía la gran mamada, eh No, güey, no Ahora sí vienen vacíos estos, güey ¿Quién trae escopeta? Yo traigo escopeta ¿Tú, Andrés? No Dame tus balas de escopeta, por favor Un bollo Aquí hay un güey con telarañas Está, está ahí arriba Dame las barras, tenejo ¡ платсолют… A ver, aquí está aquí está La agarran la mitad No hay no hay Ok ¡Molilla! Es ¿Tú, tú, tú? Hay un wey, hay un wey aca arriba De este lado Fuente a la araña, no? Ya se fue el puto Son dos, son dos, son dos Si, ya lo escuché yo Baja de uno wey, izquierda, izquierda wey Se me esta crueteando un pollo, no mame Se mata el wey Es que sea la verga, pinche pollo Creo que de aca había balazos todavia, eh? Tienen que venir por ahi No, pues no, aca no Hay zona Ay, mirar que de aca de este lado wey Aca de este lado wey Se escucha? Ajá Están abajo creo wey Creo que están fuera de zona wey Bajao Muerto Pero, nada mas lo baje wey No, ya no hay nadie aqui No, ya no hay nadie aqui Vamonos a la chingada de aqui Están aqui arriba Si Están ahí... Están allá... Están allá... Están allá, está y zwei, está ahí A ver, tienen que venir para atrás. Están construyendo aquí. Está arriba del edificio. 90, cabrón. Están arriba del edificio. Sí, ya. Ya están volando. Vamos a hacerlo. Tengo gente, aquí hay gente, creo. Sonos bots. No, aquí hay uno adentro. Muerto. ¿Qué pido con tu pinche enfermedad, cabrón? ¿Por qué, güey? Ay, la verdad. Mal idea meterme aquí. Corre, corre, corre. ¿Dónde están? No traen un botiquino o algo. Aquí abajito, aquí abajito está un chico. En el medio del lago. En el medio, en el medio, en el medio, en el medio. Vente atrás, ahí caemos. Ayuda. Ayuda. Ayuda, ayuda. 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 Puta madre. Dale, güero, dale. Dale, güero, dale, güero, güero. Está aquí. Güero, 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 güero. ¿Va a hacer ese güey? Sí, nada va a hacer ese güey. Eh, eh. Aquí hay un lanzagranadas a huevo. Están en el puente en el rojo, eh. ¿Me escucharon? Y hay unos abajo en un arbusto. Aquí está uno. No, mira, ahí va uno. Y el otro está en el puente. Está ahí arriba. Vale, estoy disparando también. Vale. Ya se fue. Ya se fue volando. Muerto. Acá se cae en uno. ¿Quién será? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí arriba. Está aquí arriba. Está aquí arriba. Está aquí arriba. ¿Dónde está? Ah, verga. Verga, verga. No mames. No más es uno wey, está aquí arriba Ahí está Andrés, ahí está Ahí está Andrés, ahí está Está construyendo arriba de ti Ahí va, atrás de ti Construye, construye Me va para arriba Me va para arriba Está atrás de ti Ahí lo tienes, por ahí Wey, no tienes escopeta Wey, te dije No, no, no